Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les voy a enseñar como llegar a la isla que subí hace unos momentos, una publicación en youtube de una isla que decía, acá en la nueva isla GG, esa isla es pues prácticamente la isla de la fortuna y es que yo la descubrí, bueno nos tenemos, ahorita les voy a enseñar, en si yo no la descubrí del todo pero bueno, yo un día me estaba preguntando, estaba intentando llegar a la cueva verde nuevamente y como estaba intentando llegar a la cueva verde, bueno miren, primero nos vamos a hacer tamaño así mejor y después les voy a explicar poco a poco de como según, yo bueno por lo menos yo, yo sé que muchas personas ya la conocerán pero yo la descubrí de esta manera, acá, yo estaba intentando llegar a la cueva verde así como ahorita vean, y por acá hay una pequeña isla, a ver si le alcanza, uy ahí está, mira ahí se le alcanzaron a ver esa pequeña isla, luego me di cuenta que esa isla es donde, es donde le giras a la fortuna y ves que ahí te sale la ruleta y todo eso, es esa, o sea es esa, esa isla, yo ya lo descubrí, bueno ya lo comprobé y sigue así, entonces vamos a intentar llegar, ya nada más he llegado una vez pero es muy difícil llegar y no lo grabé, entonces ahorita estoy grabando a ver si llego, espero no tardarme mucho tiempo en llegar hasta allá porque vean, ahorita a ver si llegan, no, es que bueno, no vamos a llegar, mejor nos teletransportamos uy, aparecí por acá, eh, aparecí por acá, acá, uy, acá, ponemos la pisita, listo a ver, espero, acá está, acá está, uy, no, 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 vámonos a la isla mejor bueno, como les decía, esa isla es donde está la ruleta, donde tú le giras a la fortuna y mi pregunta es, si yo le giro y estoy parado ahí en esa cosa, podremos, pues, llegar bueno, es que yo no estuve mucho tiempo cuando me logré meter, estuve muy poquito porque no le bajé la velocidad, o sea, me sacó volando y, o sea, mmm, luego ahorita ya aprendí que se la tengo uy, ahí va, vean, 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 ahí está, ahí está, es esa isla pequeña, es muy difícil llegar así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no se tarde Ya mate, ya llevo más de 10 minutos aquí intentando llegar a esa maldita isla Y no, no lo consigo, o sea, nomás no lo consigo Estoy intentando llegar, ya más o menos descubrí esta técnica que si saltas de por acá A ver, acá nos frenamos, acá mejor, va Y luego nos vamos para allá mejor Tienen que hacer esto, o sea, tienen que viajar en estas islas como yo Uy, vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Uy, casi me caigo, pues era No, 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 no Tengo miedo que si me hago pequeño me vaya a caer A ver, déjenme ver bien, más o menos en dónde estoy Si me hago pequeño me voy a hacer un tamaño 2 Bueno, ya, 2 hay que arriesgar Acá nos, uy, casi me caigo Uy, por poquito y me caigo Vean, como les dije, esta es la isla O sea, es la isla donde Esta cosa, vean, ahora sí bajé la velocidad Porque no me quiero volver a caer Vean, rueda de la fortuna O sea, uy, es que esto es impresionante Y pues me dirán, ¿qué tiene de importante? ¿Te da fuerza? ¿Te da algo? No, no diga nada, pero es como Pues es una isla secreta, por así decirlo, ¿no? En donde está esta cosa de la, de la esta Yo pensé que simplemente era una animación Pero no, aquí está la isla, vean Acá puedes entrenar Y puedes, yo que sé, hacer varias cosas De por sí en la isla verde Puedes entrenar y no te matan Pero acá también puedes entrenar Pero esta es más secreta aún, ¿no? Es muy secreta, por así decirlo Vean, esta va a ser la miniatura A ver, déjenme, más o menos la voy a acomodar La estoy acomodando Y bueno, vean Estoy muy impresionado con esta isla O sea, no es que te dé fuerza No es que te dé nada Simplemente es como un secreto, ¿no? Aunque no te da nada Absolutamente nada Pero, vean Nuestra obra de Goku, ahí está, mira Ahí está, vean Estamos entrenando en esta nueva isla Bueno, no es nueva Es la isla secreta Creo que esta isla ya lleva como 4 o 5 o 6 meses aquí No sé No sé si fue en la actualización Cuando metieron los dragones cibernéticos O los cazadores Díganmelo ustedes en los comentarios Si fue en la actualización Cuando agregaron la fortuna Creo que si no No, sí, sí, sí Creo que fue la última actualización que ha tenido, ¿no? Sí, fue en esa creo Si no mal recuerdo Si no, ustedes corríjanme en los comentarios Porque yo no recuerdo muy bien Pero vean, o sea, es impresionante, ¿no? Aparte de que se ve muy O sea, esta cosa se ve muy, muy padre Vean, o sea, esto Se ve muy chido O sea, se ve bien, se ve bien Lo de la fortuna Acá están todas las cosas que te pueden tocar Y la pregunta será Si tú estás aquí parado Parado acá enfrente Aquí en la fortuna Donde salen las barritas Eh, si le giras ¿Saldrás? ¿O simplemente la animación te borrará? No creo Vamos a ponernos a bailar acá encima mejor El baile del hilo dental No, acá no está Está acabado Listo, vean Se ve muy chido Bueno Como les decía Es que ahorita no tengo Eh, pues para girar en la fortuna Ayer me los acabé todos Entonces Mañana voy a intentar Bueno, yo luego lo subo A ver Y si lo intento Bueno, lo voy a intentar O si no Ustedes lo pueden intentar Simplemente Tienen que seguir los pasos que yo seguí O sea, tamaño 100 Ir caminando en esas islas Pero es que también es muy de suerte O sea No es tanto de que Bueno, también de precisión y de suerte Porque Luego te puedes pasar Luego puedes pasar al ladito de acá Y bueno En si no es tan O sea, lo más increíble del mundo Pero sí Es como Es como decir O sea, es una tontería Pero a la vez es muy Se ve muy bien O sea, se ve muy bien En pocas palabras Esto es increíble Aunque no te dé nada Aunque no te dé fuerza No te dé nada Pero se ve muy bien, ¿no? O sea, vean Se ve muy bien O sea, se ve muy padre Y es lo mejor de todo Es que Pues no cuesta mucho llegar O sea, sí cuesta Pero no mucho Cuesta más o menos Yo me tomé unos 15 minutos En llegar hasta acá Y o sea Pues si tú tienes paciencia Y tienes suerte Y tienes precisión Tú puedes llegar muy rápido Y si le vas practicando Pues llegas más rápido, ¿no? Así las personas Supongamos que tú te encuentres Una persona que te quiere matar Pues será difícil Porque estarías en tamaño 100 Pero Tal vez sería mejor Ir Pues a la cueva verde Que está más cerca Y aparte ahí no pueden matar Si no lo sabías Ahí en la cueva verde No te puedes matar Aunque te pide menos de mil de fuerza Pero aún así puedes llegar Yo ya lo subí Y puedes llegar a esa cueva Así que ahorita Nos despedimos Nada de especial Pero es muy impresionante Llegar hasta ahí Así que Nos vemos mañana Con un siguiente video Gracias por haber visto este Adiós Cuídense Cuídense de verdad Y los quiero mucho Adiós Adiós